Con seis votos a favor y dos en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de que se incorpore al plan regulador que actualmente está en elaboración la prohibición en cuanto al otorgamiento de permisos para obras mayores en zonas de alto riesgo. Esto debido a posibles deslizamientos y riesgos en construcciones, para evitar que en algún momento se dé algún desastre. Este acuerdo fue tomado tras una moción que se presentó en la sesión del martes 8 de diciembre, tras un análisis que hizo una comisión especial sobre los proyectos hidroeléctricos. También se acordó que a partir de ese momento y por un periodo de cinco años, la Unidad de Gestión Ambiental lleve a cabo una coordinación con las entidades competentes, con el fin de realizar estudios para determinar el impacto socioambiental, acumulado las represas hidroeléctricas y de infraestructura en el cantón. Esto lo hicimos en coordinación con representantes de las comunidades, que estuvieron presentes en la forma más transparente posible, con el fundamento legal. Aquí lo que se está pidiendo es que se integre al próximo plan regulador estas medidas. Yo creo que si nos ponemos a hacer un análisis todavía más profundo de lo que se quiere con la construcción de hidroeléctricas, en realidad es muy poco lo que podemos ganar y es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que podemos perder. Inclusive, el temor es a una futura gran catástrofe en donde se vayan a dar pérdidas humanas. La regidora Kely Jiménez cuestionó esta decisión, pues afirma que no hay ningún plan regulador y que esto no viene a resolver la problemática de las represas. Este plan regulador en este cantón, que ellos lo desecharon después de seis años de trabajarse en tal plan, levantando la mano en automático, votaron para anular el plan regulador. Ni siquiera existen iniciativas de gestar un nuevo plan regulador en este cantón, siendo una emergencia y una urgencia. Entonces mienten como suelen hacerlo, oficializan la mentira. ¿Por qué no le hablan al pueblo la verdad? ¿Por qué lo engañan? Estamos en una emergencia. Ustedes han negociado los proyectos hidroeléctricos. Por su parte, el concejal José Noé Calvo dijo que este acuerdo deja muchas dudas. La moción trae varios conceptos ahí, muy bonitos, ambiente sano, ecología equilibrada, cambio climático, derechos generacionales. Pero yo pienso que no tienen el peso que debería de justificar la palabra desarrollo integral. Es muy importante no perder de vista qué significa a profundidad ese concepto. Por lo tanto, siento que deberíamos, como dice doña Kemble, analizar más las cosas en ese concepto de desarrollo integral. Ahora la próxima semana quedará en firme esa decisión tras la aprobación del acta.